¡WAPA! ¡WAPA! ¡Estoy en escabar! Y este es un éxito más De sonido Kids Boys De Horacio Reyes En Harrisburg, Pensilvania ¡Oyelo! Puedes estar lejos de mis ojos Pero siempre estarás dentro de mi corazón Amor Una creación de Anos Mateo La muñequita solidera En México, USA Hoy te recordé y mire tu retrato Sé que no lo sabes pero yo te sigo amando Hoy como quisiera verte sonreír Tú no sabes cuánto te extraño Como quisiera escuchar tu voz No es porque estás tan lejos Estoy enloquecido mirando tu foto Imaginándome que estás aquí ¿Por qué estás tan lejos? No sabes cuánto yo te sigo amando Y no sé qué hacer Bebé, yo a ti te amo No te imaginas cuánto te extraño Creo que voy a enloquecer Si tú no estás aquí Te necesito junto a mí Ay, cómo bolearé Para volverte a ver Es mi razón Y con mucho amor Y sentimiento Para toda la dinastía Mateo En Coetzalán, Puebla ¡Gosa! ¡Gosa! Quisiera avanzarte como la primera vez Que hacerte el amor hasta el amanecer La paso en mi cuarto imaginándote Que estás aquí conmigo Amándome Bebé, yo siempre te recordaré Lo que te llevo tanto a dos En mi piel Y jamás yo te olvidaré Bebé, yo a ti te amo No te imaginas cuánto te extraño Creo que voy a enloquecer Si tú no estás aquí Te necesito junto a mí Ay, cómo bolearé Para volverte a ver Es mi razón de ser ¡Tambores! ¡Tambores! Y esto es Para la organización King's Boys For Ever Que está haciendo historia en Guerrero Estrellas Power Y el padrino de las ideas Es el Cusito Morán El ojo del pescado Venga, venga, venga el sabor Con el grupo Estrellas Power